Padre te damos gracias esta mañana porque tú estás aquí entre nosotros y porque nos amas Nos amas con amor eterno, gracias Señor porque nos has apasionado por ti La forma Señor como te manifiestas a nosotros nos has atraído e irremediablemente ya no queremos Y no podemos vivir sin ti, seguirte y servirte es nuestro mayor anhelo Y yo te clamo esta mañana por la iglesia aquí en Bogotá, en Nueva York, en Medellín, en el Cauca Señor A todas nuestras ovejitas online derrama bendición Señor que tu gloria se haga manifiesta entre nosotros Espíritu de Dios gracias recibe la honra y la alabanza porque cada milagro sabemos que viene de tu mano Porque cada persona que venga a los pies de Cristo sabemos que eres tú dando convicción de pecado Transfórmanos Espíritu de Dios por favor díselo, dile transformame Señor Abrimos nuestro corazón a ti mi Rey, te clamamos permítenos disfrutar y ver tu gloria esta mañana Nosotros Señor tendremos el cuidado de darte solamente a ti la exaltación, la alabanza, la honra En el nombre de Jesús gracias Señor, amén Vamos a adorarle, quiero que levantes tus manos al cielo Y vamos a adorar a Jesús con todo nuestro corazón Gracias Señor Quiero entregarte tus sueños Tu voluntad hace de ellos Mi corazón te lo entrego Te enamorame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad De tu verdad Dios saciarme Que enamorame De ti Señor Quiero entregarme De mis sueños Tu voluntad hace de ellos Tu voluntad hace de ellos Mi corazón te lo entrego Mi corazón te lo entrego Quiero aprender a escucharte Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad De tu verdad Dios saciarme Que enamorame Que enamorame De mi Señor Señor Que tu presencia De tu presencia Me inoble Hace de mí Tu poder De nuevo Cámbiame Renuévame Enamorame 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 De ti Señor De ti Señor Señor Quiero entregarme Quiero entregarme Enamorame 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 Quiero aprender A escucharte A escucharte Quiero saber Quiero saber Que es amarte De tu verdad Dios saciarme Enamorame 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 Que tu presencia Me inoble Hace de mí Un poder Nuevo Máñame, renuévame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Que en tu presencia me inundes, haz de mí todo de nuevo, tráguete, renuévame. Enamorame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Aleluya, gracias Señor Jesús. Vamos a darle ese aplauso, Aleluya.